Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Fernando López, gracias a las nuevas personas que se han suscrito Somos mil en este canal y de verdad que estoy muy contento, muy emocionado Y se me ocurrió hablar un poco más sobre mí para que ustedes me conozcan un poquito más En mi Instagram abrí preguntas y pues le voy a dar lectura a algunas de ellas Y voy a contar cosas que aún ustedes no conocían Así que si les gusta el video, quédense hasta el final, denle like, suscríbanse Gracias por apoyarme y estar en este canal Tengo alrededor de 4 a 5 años de no tomar café Tengo más o menos 8 años, si no es que más, de no tomar soda Creo que lo que más orgullo me da y creo que aquí voy a mandar dos Dos cosas sobre mí que no sabían en esta misma Es que primero, nunca he fumado, nunca y creo que nunca lo voy a hacer Segundo, nunca he tomado una gota de alcohol, una gota de cerveza, ningún otro tipo de drogas Nunca y considero que si a esta edad no lo he hecho, creo que nunca lo voy a hacer Motivar a las demás personas a que también sean parte de proyectos así De querer ayudar a las demás personas, de poder involucrarse aún con algo tan pequeño Pero poder marcar la diferencia es algo maravilloso, la verdad no tiene precio Y me encanta eso, el ser yo el que motive a las demás personas para poder hacer cosas maravillosas en su comunidad Me gustó esta pregunta, creo que la respuesta va a ser un poquito larga Pero quiero que conozcan esa parte Fíjense que son 5 años que estoy realizando estos proyectos Son proyectos pequeños pero hechos con mucho amor De hecho tengo pruebas, tengo pruebas de que ya tengo años haciendo esto Y voy a buscar en el canal de unos amigos que llegaron una vez a grabar el proyecto Y les dejaré el link por acá Si no lo encuentro, si no lo han borrado les voy a dejar acá una imagen 5 años de llevar ayuda a los demás Así que no es algo que se me ocurrió de la nada No es algo que vino y hagamos algo y no sé qué tipo de nicho trabajar O no sé de qué dedicarme y hagamos esto No, simplemente es lo que estoy haciendo ahorita Es algo que ya yo hacía Pues déjenme decirles que tengo dos hermanos Soy el mayor de ellos Tengo una hermana y tengo un hermanito Así que tengo dos hermanos Pero yo considero que tengo cuatro hermanos Porque las dos personas con las que crecí Que son mis primos Yo los amo a ellos como hermanos Así que tengo cuatro hermanos Fíjense que cuando me hicieron esta pregunta Me encantó, me fascinó esta pregunta Y puedo decirles que mi familia me ha llenado de muy buenos ejemplos Saben, mi papá es mi superhéroe Mi papá es uno de mis más grandes pilares Porque me ha enseñado uno de los mejores valores Que es la responsabilidad con la familia Es un tipazo, me llevo súper súper bien con mi papá Y mi mamá Mi mamá es maravillosa Es fabulosa Yo siempre que busco de ella Ella está ahí De igual manera también Ella realiza proyectos Así El proyecto de dar el pollo a las familias Para fin de año Bueno, ese proyecto es de ella Y ese otro proyecto que también ella hace Y el ejemplo que yo viví cerca Fuerte Que yo lo vi todos los días Es el ejemplo de mi mamá De mi tía mamá Yo le digo tía a mi mamá Y el de mi abuela Abuela No sé cómo explicarles Pero con un ejemplo sencillo De repente llega un vendedor a la casa Y mi abuela decía Comprémosle Comprale esto, comprale lo otro Yo muchas veces le pregunté a mamá Pero no necesitas eso ¿Por qué lo compraste? Y me decía No sabes si ha vendido Así que comprale Para poder ayudarle Me encantaba esa parte Te comento otra Llegaba el vendedor a la hora de mediodía Y de repente le preguntaba No lo conocía Y de repente le preguntaba Y le decía Ya almorzó Y no solo le daba la comida Sino que a un desconocido Lo invitaba a entrar a nuestra casa Y le servía nuestra mesa Y eso es algo que me marcó Me encantó de la abuela Y siempre fue así Mi tía mamá lo heredó también Y yo crecí con ese ejemplo Así que les puedo decir He estado rodeado De ejemplos maravillosos En mi familia No sé si todos esos maravillosos ejemplos De los cuales yo he estado sumergido Me ha hecho crear Ese sentimiento maravilloso Que es el ayudar al prójimo Todo y cuando se pueda Así que mi respuesta Así que mi respuesta es que Todos Todos Absolutamente todos Pero el ejemplo De mi maravillosa abuela Ese ejemplo nunca lo voy a olvidar Fíjense que Enfermería Yo decidí estudiar Enfermería Por el trabajo actual Que yo tengo Trabajo en la unidad de salud En el área rural Atiendo dos sectores Están a mi cargo Y de los cuales Ese trabajo Me ha permitido a mí Poder enamorarme Del hecho de poder llegar Poder marcar la diferencia Con atenciones pequeñas Ser ese factor Que cambie el día a día De las personas Entonces Ese trabajo Me ha permitido a mí Encontrar mi verdadera vocación ¿Sí? Y eso fue lo que me impulsó Y me motivó A iniciar los estudios Para poder aumentar El conocimiento Y poder atender De una mejor manera A esa población Eso fue lo que me motivó A estudiar en enfermería Fíjense que ya lo he pensado De veras que lo he pensado Pero me da un poquito De cosa Porque voy a sentir Bien feo El buscar la ayuda Y que me rechacen Me digan no De hecho Le pregunté a un amigo Si me quería ayudar Con algo tan pequeño Y su respuesta fue Le voy a preguntar A fulano Le voy a preguntar A no sé qué Yo sentí que fue Evadir La propuesta Que yo le había hecho Entonces Sí me encantaría Me encantaría muchísimo Pero Me da bastante pena Les confieso Que sí me da bastante pena Al llegar Tocar Y decirle Dame una oportunidad Hagamos un dúo De verdad Me da un poquito De pena Aunque por supuesto Me encantaría muchísimo Mi sueño Mi sueño más grande Con YouTube Es poder ampliar Estos proyectos Cada vez Hacerlos más grandes Más bonito Salir de mi comunidad Y hacerlos En diferentes lugares Diferentes departamentos Y en cuestión Y en cuestión de magnitud Me encantaría Poder tener ya La capacidad económica Para poder Realizar Hasta el sueño De construir una casa Alguien que De verdad No necesite Ese es mi sueño Más grande Con YouTube El pelo de Jesus Lamentablemente La respuesta es Sí Me lo voy a Y lo digo Con mucho dolor Porque No quiero hacerlo Mi sueño Esa es Dos cosas En una misma Mi sueño es Tener el cabello Hasta la espalda Siempre he querido Hacer eso Nunca he podido Y lamentablemente Lo voy a tener que hacer Cuando ya vayamos A clases presenciales Porque la universidad No lo permite Por la carrera Así que Lamentablemente Lamentablemente Tengo que quitarlo ¿Qué hago? Mi tiempo libre Fíjense que El poquito tiempo Que me queda A veces disponible Porque hago Otras cosas más Lo ocupo para Ver anime Y hacer un poquito De ejercicio Buena pregunta Fíjense que Con mi trabajo De campo Utilizo la excusa De la gorra Por el sol Así que Ahí trato De ocultarlo Ahí es súper Pero en la universidad No puedo Pero como al momento Todavía estamos En clases en línea Así que No se me complica Ahorita estar con el cabello largo Porque pues no Estamos yendo Presencial a la universidad Fíjense que no Yo creo Yo considero Que soy de esas personas Que tiene un buen Lumbral del dolor Porque no me molesta Aún las ligas Tampoco lo hace Lo que si me tiene Un poquito ya chino Lo que ya quisiera Que ya terminara La médica Me dijera Eh quítatelo ya Por fin Si me molesta Y no me termino De acostumbrar Es un bloque Que ando acá Les juro que eso No termino de acostumbrarme Y me encantaría Que me lo quitaran Pero a las de ayer Híjole Híjole La experiencia Más fuerte Fíjense que tengo Un avión fuerte Y uno un poquito Chistosa En resumidas En una de la Una cortita resumida Chistosa Es que estaba vacunando Un niño de cuatro años Que ya están Grandecitos Tienen bastante fuerza Y le tienen un pánico horrible A las vacunas Y solo estaba la abuela La abuela me ayudó A tener al nene Pero se estaba moviendo Mucho El niño gritaba Pero gritaba horrible Que especialmente En esa casa Había un perrito Que ese perrito Era bastante agresivo Y ese no se andaba Con cuentos Ese si te la grababa Es porque te iban a morder Entonces el niño Gritó tan fuerte Que el perro En el otro lado De la casa O al fondo que andaba Escuchó Los gritos del niño Entonces Al momento del niño Tener la aguja Adentro del músculo El perro llegó Por detrás Y me agarró la bota Entonces Yo estaba vacunando Al niño Y intentando Quitarme El perro Del pie Porque me tenía Me tenía Toda la bota agarrada Les juro Que ese momento Si me preocupé Un poquito Porque pues Era un riesgo Pues lastimar al niño Porque lo estaba vacunando Pero después De que pasó En el suceso De verdad Que me dio risa Por lo que había pasado Y al ver El instinto Del perrito Como fue Que corrió Que escuchó A defender al niño Fíjense que Sinceramente Si 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 me ayudan Pero es En ocasiones Yo comento Los proyectos Que tengo en mente A mis amigos En el círculo más cercano Y ellos vengan bien Sin pedírselos Ellos me dicen Hey yo te ayudo Yo me quiero involucrar Y me dan Un pequeño aporte Por así decirlo Que su mayoría Lo termino cubriendo yo Pero la mayoría De los proyectos Esos Los hago yo Sin ayuda Por eso es que Me cuesta un poquito Por eso es que No vengo Un proyecto semanal O dos proyectos Cada semana Como a mi me gustaría Tengo que estarmela jugando Porque De mi salario Depende Mi universidad Lo mío El cargo de la casa Es mío también Hay otros Gastos que tengo Entonces yo tengo Que jugármela Para poder ahorrar Para poder hacer Esos proyectos Y por eso es que No vengo Un proyecto semanal Como a mi me gustaría O más proyectos En la semana Lo que más me gusta De mi personalidad Quizás es el hecho De que soy bien constante Soy bien perseverante Soy de los que inicia algo Y le da fin No dejo nada A medias Le voy a dar fin Si o si Creo que esa parte Me encanta De mi personalidad La constancia Que tengo Por respecto A mis proyectos A nivel personal Mi sueño es más grande Fíjense que Les puedo decir No es nada material No es nada A nivel académico No es nada De todo eso Que se imaginan Es algo un poquito Más personal Quizás es algo chiquito Algo que todos Ustedes hacen Algo que todos Quizás lo viven Otro o no Otro Si Pero Quizás En su momento Les voy a decir Que Que era ese gran sueño Que yo tenía en mi vida Cuando lo cumple Híjole Esa pregunta Está bien bonita Fíjense que yo Respeto todas las Doctrinas Y todos los creos De ambas Iglesias De todas las Iglesias que hay Pero mi concepto De Dios Es diferente A como las Iglesias lo enseñan Es un poquito Diferente Y dejémoslo hasta ahí Para no entrar En tema de discusión Al finalizar Este ciclo Si no dejo materias Y hasta el momento No he dejado Materias en Agú Me faltaría un año Terminando este ciclo Me faltaría un año Para poder regresar Se los juro Que ya quiero salir De la universidad Estar trabajando Estudiando Y haciendo Las otras actividades Personales que realizo Me ha tocado Bastante Bastante pesado He querido muchas veces Tirar la toalla No les voy a negar Pero se puede Se puede Claro que se puede Y casi 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 Sobre mi vida En la unidad Sin duda Les puedo decir Que ese trabajo Me ha cambiado la vida Para bien Me ha hecho comprender Entender más Que pequeñas cosas Hacen la diferencia El poder yo llegar Entrar En la intimidad Del paciente De su casa Es algo muy maravilloso Y poder hacer La diferencia Sobre todo Eso de verdad Ha permitido Poder descubrir La verdadera vocación Que tengo Así que Le debo mucho A ese trabajo De verdad Que sí El área de campo Me encanta Porque el papeleo Lucho con el papeleo No fui criado No fui criado por papá No fui criado por mamá Yo he sido criado Por dos maravillosas mujeres Mi tía La que también Llamo mamá Y a mi maravillosa abuela Por ellas dos Fui criado Mido 1.74 de estatura Así que No soy Ni tan pequeño Ni tampoco Tan alto No me gustan Los videojuegos No sé por qué No le encuentro el toque No le encuentro el gusto No me gustan A pesar de ser uno De los que más molestaba En el aula De todos los años Nunca dejé ningún año Nunca lo aplacé Fíjense que Me gusta ir al cine solo Si me dan a elegir Entre playa o montaña Prefiero mil veces montaña No mucho me gusta el fútbol Veo tal vez Los partidos más importantes Tal vez una semifinal O una final Pero que me guste Si me gusta el fútbol No mucho Siempre he querido Tener el cabello largo Siempre lo quise Mi abuela nunca me dejó La película que Me ha hecho llorar Es Hashi Esa película La intenté ver Una segunda vez Y pasó exactamente lo mismo Lo más horrible Que me ha pasado Es verme caído De una bicicleta Cuando tenía entre 9 y 11 años Lo cual eso provocó Que fuera a parar Un mes al hospital Porque si fue Bastante feo La acción Películas que más me gustan Son las de Marvel Si soy el padre De una niña Quiero ponerle El nombre de mi abuela Y nadie de mi familia Tiene permitido utilizar Ese nombre Me da pena Hablar en público Me da pena horrible Yo empiezo a sudar Horrible Porque me da una gran pena Y la pena De grabar Todavía no se me ha quitado Y yo creo que va a ser Difícil Difícil Poder quitarlo La serie de televisión Que más me gustó Cuando estaba pequeño Y la miraba así o así Era Drake y George El género musical Que más me gusta Es el rock Me gusta el rock El rock clásico Aunque tampoco Soy tan cuadriculado En ese tema O sea Yo puedo vivir A una fiesta Y me puedo divertir No hay ningún problema Mi serie favorita Hoy ya de grande Sin duda Juego de Tronos Esa serie Me encantó Me encantó De hecho Recuerdo que cuando Iba a salir El capítulo estreno Yo apagaba el teléfono Para que ni el teléfono Me interrumpiera Tengo dos perritos Tengo a Kurama Que es por Naruto Y tengo a Summer Que es por Juego de Tronos Mi comida favorita Sin duda Es la chuleta ahumada De cerdo Cuando estaba adolescente Era el loco Converse Tenía muchos pares De Converse De los diferentes colores Cuando salía Me ponía un zapato De otro color Y llegué también Al punto En el cual Mi mamá se enojaba En el que El zapato estaba Totalmente nuevo Y yo lo rompía Recuerdo que uno Le abrí el hoyo En forma de estrella Una gran estrella Cogí tres trozos De tela Los cosí Para poder ponerlos Atrás de la estrella Para que la estrella Se mirara de colores Estaba totalmente Nuevo el zapato Mi mamá siempre dio eso Soy de las personas Que tiene que tener Mínimo cuatro o cinco Almohadas o más Si se puede Dejo dos atrás Y siempre tengo que Tener una abrazada Entre chocolate negro Y chocolate blanco Prefiero el chocolate blanco Me encanta Ver anime Yo amo ver anime Una serie corta De quince Veinte capítulos En un día Rápido Rapidísimo